1-1-2, ¿cuál es su emergencia? Linda que bien te ves, según las redes me olvidaste Pero ese cuento quién te lo cree, solo mi número borraste Pa' qué me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se mentir en el mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besas ¿Qué chima sería si tú regresas? Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se mentir en el mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote Te comenzó a otro y yo pensándote, ¿cuándo podría estar bellaqueándote? Baby yo te quiero aunque no se note, yo aquí sigo firme aunque no se note Pa' qué me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein, yo a ti te quitaba los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién hará el espejo en paña? Ese culito me extraña No me hace nada champaña, quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña, ¿y a quién engaña? Dicen ni que me olvido y le envío un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viró Por tu captura estoy dando más de un millón ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Yo, 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 yo El baby de las babies Maluma baby Con my towers Papi Juancho Y me lo hecha Relativado 飾ado Más mal ¡Suscríbete al canal! 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 bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas o dj no bajen las notas que estoy en busca de una bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas para que perder el tiempo en lo que ya no sirve mejor soltero y libre y si ya vuelve por acá yo tengo algo que decirle que de amor no voy a morirme tranqui que no eres la primera que me manda pa el carajo y me dice que lo merezco mejor de esta por la botella porque de tu vida mami esta noche desaparezco un amor no se olvida encerrado y llorando si te vas de mi vida yo te olvido estoy en busca de una bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas o dj no bajen las notas que estoy en busca de una bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas quiero que salgan todas las peligrosas que quieran espinas en lugar de rosas que tengan claro como son las cosas yo no me enamoro ni aunque sea una diosa un amor no se olvida encerrado y llorando si te vas de mi vida yo te olvido perdiendo dj no bajen las notas que estoy en busca de una bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas dj no bajen las notas que estoy en busca de una bella cosa con reggaeton no pongas otra cosa porque así que salen todas las peligrosas que esto va a seguir esto no No va a parar, dale tira pa' atras, atras. Seven days in Jamaica. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Para que sepan cómo en la tower, vengo de Tefran con todo el power. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Para que sepan cómo en la tower, vengo de Tefran con todo el power. Me parcho en la house, hacer music pues esa es mi causa. No pongo pausa, lo escuchan, lo pillo, lo gozan. Los polis se va por el live stream, bien bacho y me tolí. Y ya está, ya se armó el chepa. Pa' las que están en la urba y en el que paren la saca. Pasando la resaca y pa' los que les gusta darse la besaca. Los despachos pasan los lachos desde el apartacho. Si quieren parlacho, yo parlacho. Pa'l muchacho que sale borracho con binacho. Mira, ya Medellín desde el pijacho. Yo sabe la gente y lo sabe la people. Que con este álbum yo les metí igual. Como un calidoso, como una fiera. De Medellín, City pa'l planeta tierra. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Para que sepan cómo es la tower. Vengo de este frame con todo el power. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Para que sepan cómo es la tower. Vengo de este frame con todo el power. Con todo el power, con todos los pierros. Con todos los ritmos y con todo mi perro. Con toda la salsa, con todo lo queso. Con toda la carne y los aderezos. Esa es la receta que se cocina. Pa' todo el planeta desde la esquina. Pa' la gente en los barrios y en el trocena. Aquí se la traigo para que la gozan. Y pa' que reposen la melada. Les ofrezco esta melodía que está en mela. Me lacran y espero que no falle. Pa' hablarle al mundo de medallos y sus calles. Les estoy hablando en mi city. Los llevo de norte a sur y por el tour del graffiti. Expresándome con jerga local. Represento medallos a nivel global. Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta. Música de Medellín pa' todo el planeta. Música de Medellín pa' todo el planeta. Que Medellín pa' no es pa' no escobar. Hay una historia mejor que contar. Papi Juancho. Año 2020. Ok. Un año difícil pero... Somos positivos mi gente. Los extraño. No es la hora de montarme una tarima y poder cantar. El disco más sin jueves. Puta. Rip Boys, Maluma Baby. Papi Juancho. Ajá. Deo Grajales. Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos. Gracias por el apoyo mi gente. Ya hace una década haciendo música, oyeron. Música de Medellín pa' todo el planeta. 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 Gracias por ver el video. Oh, 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 yeah, yeah. Que pares de sufrir esto todo el mundo dice, lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma. Sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero. Sé que fue el culpable y por eso te perdó. Hablabas, no te escuchaba, solo desnudar a que me gustabas. Hoy se llegó el momento, solo he ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Aquellos días que bien lo recuerdo, tuya graduada y yo en el colegio. Tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas. De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Veo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo he ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Naufragaba No, 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 no Oh, y no, 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 creo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video